muy buenas a todos gente que tal como estamos bueno amigos como pueden ver me encuentro en el arceus así si amigos un ejecutor muy brutal que nos gusta a muchos ok pero que está pasando actualmente con el arceus porque muchos de ustedes me dicen campeones cuando vas a regalar el arceus cuando lo vas a actualizar cuando cuando vas a hacer un vídeo sobre el arceus bueno primero yo no soy el creador del arceus yo no puedo hacer nada con él ok como arreglarlo o actualizarlo eso lo tiene que hacer es el creador ok del arceus bien y amigos que estamos que está pasando con el arceus actualmente no sé si ustedes se acuerdan cuando teníamos el flusus pero estaba mal actualizado yo me imagino que algunos se acordarán de ese tiempo entonces prácticamente lo mismo nos está pasando con el arceus como ustedes ustedes lo pueden ver que está muy bonito aquí no está desactualizado cualquiera puede entrar en el arceus y jugar porque como yo conseguí la que no hace mucho solamente que no grabe ningún vídeo de conseguir la que ya hace algunas horas porque como tú puedes entrar en el arceus puede jugar y puede hacer lo que quieras pero lo que no podemos hacer es colocar ningún escrita porque por lo mismo que le acabo de decir está mal actualizado igual que pasó con el flusus en su tiempo que podíamos entrar en el flusus podríamos dar con el flusus pero ningún escrita nos habría ok y cómo solucionamos esto no podemos hacer nada mismo como siempre se les ha dicho es importante que tenga siempre otro ejecutor como en su tiempo les dije amigos a mí me encanta el flusus yo amo el flusus pero si el flusus no está funcionando busco el arceus y en este caso le digo lo mismo a mí también me encanta el arceo pero no está funcionando y utilizar flusus ustedes pueden utilizar delta podemos utilizar coder podemos utilizar hidrogenia hay otros ok para que no estén sufriendo amigos es el creador del propio arceo no ha hecho nada que podemos hacer nosotros lo que podemos hacer es esperar pero no vayan a ser tontos de no jugar porque el arceo no está funcionando busquen otro por los momentos utilicen otro ejecutor jueguen tranquilamente y hagan las cosas que tienen que hacer si el roblo se llega a actualizar como pasó con el flusus tal vez el creador lo actualice ok incluso se me hace extraño de que no lo haya actualizado entonces es algo que la verdad que no sé entonces para usted para que vean y lo que estoy diciendo es verdad voy a intentar ejecutar algún escrito para que vean que prácticamente no hace nada y bueno amigos como siempre si son nuevos bueno hace mi canal se puede suscribir completamente gratis porque no le cuesta nada y me estarían ayudando bastante y estoy que yo guardé un script por aquí solamente para que lo tenía hace tiempo es el incluso este ni es que usted tenía y me equivoqué al copiar entonces voy a intentar ejecutar algunos de escrita máximo 3 ok para ver si abren o no ok de igual manera voy a dejar aquí en la descripción y en el comentario fijado esto se explique que funcionan perfectamente de los los es que no tienen ningún problema el problema lo tiene es el ejecutor ok entonces ya copié mi screen bien voy a eliminar este que este no es bien vamos a colocar aquí el nombre para que no se nos olvide y aquí lo tenemos vale en ejecuten y es y vamos a ver si abre ok ok como pueden ver apareció y de primeras email no me sale ninguna información aquí en setting me salen estas y ya aquí en status status me dice mi mi raza y tal aquí en weapon no sale nada sea 20 no sale nada raza b4 no sale nada playa y tal o sea no no funciona y esto se escribe que están funcionando perfecto en flusus delta y codex entonces es aquí que no quieren funcionar ok entonces vamos a probar otro ok muy bien ya tengo el segundo escribe aquí copiado ok entonces vamos a ejecutarlo este escribe es el waifao v2 de un script brutal que me gusta bastante vamos a quedarle una pestaña aquí ok ahí 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 5 5 5 6 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 6 6 6 7 7 7 7 8 7 7 8 7 8 8 8 9 9 10 10 10 12 12 12 12 12 13 13 11 12 12 hasta que prácticamente no sirve ok a mí y este escribe lo ven a abrir en otro ejecutor y funk funciona perfectamente porque entonces voy a probar algo último que esto solamente este es procurando escribir liger obviamente entonces no sirve ningún escrito y en ejecutor y no es ningún problema del script, es del ejecutor ok, porque obviamente antes de ejecutar estos scripts hice una prueba en el Fluxus, hice una prueba en el Delta, entonces estamos funcionando muy bien, bien, pasemos para el último script, bien, copié el otro, copié el Azure ok, otro escribí, increíble, aquí Azure, y vamos a ejecutar, ok, y veamos si aparece algo o si no, aquí apareció de primera, veamos si nos sale alguna función, bien, ya tenemos el Azure aquí, bueno, de primera están apareciendo todas las funciones, ok, las funciones en mail, en esta autofar, en subfarb, en status, en fruit, entonces prácticamente están saliendo todas, entonces vamos a probar, ok, vamos a venir aquí en y vamos a probar el farmeo de huesos, que sería algo fácil, bien, veamos, veamos, veamos ok, muy bien, agarró la misión y está farmeando, bien, está, bueno, digamos que está farmeando, aquí con el Azure, bien, yo lo veo normal aquí con el Azure, bien, está bien, ahora si me puedo transformar, ok, veamos otra función, que función podemos mostrar aquí, para ver si hay alguna fruta, ok, se teleportó a una fruta que está aquí, ok, y como no puedo hacer nada con esta fruta, vamos a ver si vamos a hacer un array, aquí, array, ok, y seleccionamos que array queremos hacer, veamos, un array de, vamos a hacer un array de Buda, ok, y vamos a ver aquí, empezar, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver aquí, todo esto es un array de哪, environmentally a ver si vamos a seleccionamos el array de up a 10, claro, vamos a ver si vamos a mejorar, porque meto el zoom age por ahí, vamos a ver, pero ahí está, vamos a ver, pero aquí vamos a ver, vamos a ver, doens mind the end, en total probé tres scripts y súper ligeros ninguno abrió y si abrieron pero las funciones no funcionaban ya de último probé este Azure entonces el Azure por lo que estoy viendo y lo que también de ustedes está funcionando aquí en el arceus pero igualito quiero saber en los comentarios que ustedes opinan a ver si está bien o está mal en mi opinión está mal porque técnicamente deberían funcionar todos los scripts porque ya he subido muchos vídeos utilizando el arceo y me han funcionado todos los scripts que tengo amigos por aquí voy a dejar el vídeo si les gustó no olviden suscribirse y comentar que nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima chao valió y fui